Yo creo que Dios los puso a ustedes en este lugar para hacer cosa tremenda. En mi país, Colombia, ¿cuánto colombianos hay que? Oh, un Dios y no hay colombianos, what's going on? Colombia, en Colombia, mi país, cosa tremenda, quiere decir cosa nunca antes vista. Cosa tremenda, quiere decir cosa maravillosa. Cosa tremenda, mi país, quiere decir cosa inalcanzable, pero que los propósitos de Dios son alcanzables para todo aquel que en él cree. Iglesia, ejército de salvación. Te digo hoy, Dios los ha colocado a ustedes en una ciudad llamada Unión. ¿Saben por qué? Porque como ejército, ustedes son uno. Uno solo. Ustedes son un ejército. Ese quiere, eso quiere decir un solo cuerpo. Un solo cuerpo en Cristo. Amén. Ustedes son un ejército, yo que soy un ejército, que deben trabajar juntos como un solo equipo. Amén. ¿Y saben por qué los puso aquí, en una ciudad llamada Union City? Porque precisamente como su nombre lo indica, ustedes deben estar unidos. Union, unión, unidos. Para que ustedes puedan ver la cosa tremenda que Dios va a hacer en este lugar. Para que ustedes, juntos, unidos, en Union City, puedan ver la cosa tremenda. ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Aplausos poderosos! ¡La cosa maravillosa! Que Dios va a hacer en tu vida. Iglesia, Union City, prepárate. Porque Dios no te trajo aquí en vano. Yo sé, y el Señor me muestra, que hay unos que se movieron, inclusive de lejanos lugares, para venir a este lugar. Y no fue coincidencia. Es porque Dios quiere hacer cosa tremenda contigo. Cosa nunca antes vista en Union City Unidos. Cosa nunca antes vista en Union City Unidos. ¿Saben? Cuando el Señor le dio esta palabra a Moisés, fue en un momento, en donde Moisés no estaba atravesando por un buen instante. Cuando Moisés recibió esta palabra poderosa de parte del Señor, él ya había pasado por un proceso. Él estaba decepcionado en ese momento. Porque mientras él estaba buscando la presencia del Señor, su pueblo, el pueblo que Dios le había dado para dirigir, estaba adorando pizzerros de oro. Estaba idolatría. Entonces Moisés se sintió decepcionado. Que cómo era posible que mientras él estaba buscando la presencia del Señor, su pueblo se estaba perdiendo en idolatría. ¿Sabe la iglesia? Quizás ustedes van a recibir decepciones. Escucha bien, quizás muchos vendrán solamente por los pares y los peces. Quizás muchos vendrán de tu propia raza, tu propia cultura, tu propia gente y te van a decepcionar. Pero te digo hoy, ejército de salvación, te tendrás que levantar como un bolsés y seguir en la carrera y pasar por ese proceso. No importa que aquellos que vengan a decepcionarte y que todavía estén adorando sus pizzerros de oro, te vengan a decepcionar. Ahora, tendrás quizás que pasar por ese proceso, pero cuando pases ese proceso, ¿Dios hará qué? ¿Qué Dios hará? Cosas tremendas, alabar, alabar. Cosas tremendas Dios va a hacer mientras tú, iglesia, ejército de salvación, pasas por ese proceso. No fue fácil para Moisés soportar esa pluma. Quizás muchos de ustedes están predicando, están tratando de traer las almas porque Dios con ese propósito. Y van a ver muchos pasando por aquí solamente por los panes y los peces. Pero será en ese momento en donde usted tendrá que ser como un bolsés. Porque si leemos el capítulo anterior de este capítulo que acabé de leer, dice que Moisés buscó la presencia del Señor. Dice la palabra que él dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No vaya sin la presencia del Señor. No haga lo que usted cree que Dios no iba a hacer sin la presencia del Señor. Y saben, Moisés, además de que le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero además de esto, Señor, te pido tu gracia en mí. Te pido ver tu gloria. Si ustedes leen el contexto, dicen, Señor, te pido ver tu gloria. Y el Señor se la concedió. Porque para que Dios haga cosa tremenda en tu vida, tendrás que pedir la gracia del Señor. No pidas tanto conocimiento. No pidas tanta teología. Si es importante, pide la gracia del Señor. Porque no puedo decir, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Ay, santo. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Muéstrame tu gracia, tu gloria, Señor. Tu gloria. Y el Señor se la concedió. ¿Saben? Un día, hace 20 años atrás, yo también estaba como a cuel pueblo idolatral, adorando esterros de oro, mientras había un Moisés orando por mí. Hace 20 años atrás, cuando yo era maestra de catequesis en una escuela, en una universidad católica, y estaba estudiando bajo los pergaminos de Tomás Aquino, vino un Moisés, un reino. Vino un Moisés sin tanta teología. Vino un Moisés con la presencia del Señor, con la gracia de mi mamá. Vino un Moisés a predicarme que solamente hay un Dios, que solamente hay un tercero. Entre Dios y los hombres de tu Cristo, hombre. Y mis ojos espirituales pudieron ver esa realidad. Renuncié a mi religión. Renuncié a todo aquello, falsas doctrinas que el hombre predica, para adorar al único, al alfa, al omega, al alto, al sublime, al poderoso, al que es Jesús Cristo. ¡A la palabra de Jesús Cristo! Y cuando acepté a Jesucristo en mi corazón, pregunté al Señor, ¿qué hay que hacer? Porque saben, iglesia ejército de salvación, cuando tú tienes un llamado, no es presentado a ver qué hay que hacer ese llamado. Pregunta, Señor, dime, ¿qué hay que hacer en tu obra? Dios quiere que tú hagas cosas tremendas en esta comunidad unión civil. Y cuando me convertí al Señor, dije, Señor, muéstrame, ¿qué hay que hacer en tu obra? Y fue así como empecé a congregarme en una iglesia, allí en Bogotá, Colombia, en Técostal. Ustedes, me ven que soy un poquito pentecostal. ¡Amén, amén, aleluya! ¡Santo! Y crecí en ese ambiente, me convertí en una pastora de jóvenes, predicando el Evangelio y predicando también en la obra misionera, viajando a diferentes sectores de misiones. En mi país, Colombia, donde el Señor me tenía viajando en diferentes pueblos, donde los niños, especialmente los niños, sufrían de hambre, padecían necesidad, tenían solamente un plato de comida al día. Y hasta allí el Señor nos llevaba. Y fui creciendo en la obra misionera, y fui creciendo como una pastora de jóvenes. Pero ahí no se acababa todo. Una vez le pregunté al Señor, Señor, muéstrame qué más hay que hacer. Porque a veces nosotros nos sentamos en los laburales y creemos que como ya hicimos a lo que ya hemos llamado a hacer, entonces se acabó la misión. No, siempre va a haber algo por hacer. Y pregunté, Señor, ahora soy una pastora de jóvenes, estoy en las misiones, ¿hay algo más por hacer? Y el Señor me trajo a memoria, me desempolvó los sueños que yo tenía en mi adolescencia. Yo no sé si tú todavía querés sueños desde tu adolescencia, que no los has visto todavía cumplir en ti, pero te voy a decir algo. Hace diez años atrás, esos sueños se desempolvan. Cuando yo de adolescente soñaba con ser una escritora, cuando yo de adolescente soñaba con inspirar vidas a través de mis escritos, el Señor me sacó eso a colación. Sacó eso a mis memorias. Y el Señor me dice, sí, quiero hacer algo nuevo en ti y que sea para escribir, para inspirar, y que las vidas se conviertan con esos mensajes que tú vas a escribir. Entonces, en aquel tiempo, cuando yo vivía en Bogotá, Colombia, yo tuve que crecer en un hogar prácticamente en miseria. Yo tuve que estudiar fuertemente para salir de la pobreza. Para mí, escribir, publicar un libro, era un sueño, era algo inalcanzable. Y yo le decía, Señor, esto me parece inalcanzable, no sé cuándo vaya a pasar, no sé cuándo vaya a suceder, algún día lo haya. Y siempre el Señor me decía, me redagüía, me exhortaba. Es hora de que publiques lo que estás predicando como pastora de jóvenes, que lo publiques en un libro. Yo te voy a dar mi inspiración. Yo te voy a dar a ti mi soporte. Oye, pasaron, déjame decirte, hermanos, pasaron casi, casi 15 años cuando llegué a esta nación. 15 años con ese sueño aparentemente dormido. Pero yo te digo que tus sueños, tus metas, tus visiones, aunque pasen 10, 15 años, cuando está en los propósitos del Señor, cuando es para su obra, Dios hará contigo cosa tremenda. Dios hará contigo cosa tremenda. Pero esos propósitos tienen que ser para agradar al Señor. Porque ya no vives tú. Ya no vives tú. Cristo es el que vive. Y el Señor me trajo a esta nación y me puso este varón para proveerme y para sacar de mi bolsillo y para que me abriera puertas en casas editoriales para escribir mi primer libro titulado Siete mensajes que mudarán tu corazón. Mensajes de restauración. Mensajes en donde no solamente cuento testimonios personales, sino que entrelazo historias de la Biblia para que también ustedes conozcan historias de la Biblia, pero desde otro ámbito, desde otra visión. Mensajes que puedan transformar una vida. Y para concluir, déjenme decirles que una vez que yo imprimí esta literatura, pregunté al Señor, ¿hay algo más por hacer? Y él me dijo, sí, ¿te acuerdas cuando tú eras una misionera en Montal Colombia? Y yo dije, sí, como no recordar. Quiero que por favor me coloques el PowerPoint. El Señor abra mi corazón y me dice, te digo algo, eso que tú has sacado de tu propio bolsillo y te abrí puertas en casas editoriales para apoyarte, no es para ti. Es para que tú con tu visión alimentes a una nación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, yo te proveeré! ¡No te preocupes! ¡Yo haré! ¡Yo te daré! ¡No esperes recuperarlo! ¡Dalo para mí! ¡Dalo para mi obra! ¡Que yo respetaré! ¡Aleluya! Así habló Jehová. ¡Aleluya! 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 Cada libro que yo vendo, cada regalía, va a un proyecto, a través de dinámicas, de asambleas de Dios, y también a nivel personal. les envío a estos misioneros que se encuentran en el Chocó, Colombia. Aquí no hay colombianos, qué lástima, porque saben de lo que estoy hablando, el Chocó, Colombia. Es una zona en donde se congrega la raza afroamericana y los indígenas, y allí es muy difícil que lleguen los misioneros. Allá es muy difícil que llegue la palabra, pero mientras tanto hay niños que se están muriendo de hambre. Niños en necesidad pueden pasar en el siguiente slide. Niños que viven así en unos poidos, en unas casas, poidos, cambuches, como le llaman allí. Y esa es su vivienda. Niños que solamente tienen un plato de comida al día. Niños que están muriendo literalmente de desnudición. Y hasta ahí el Señor me ha permitido que con 10 dólares, o la ofrenda que ustedes quieran dar por esta literatura, puedan bendecir, pueden seguir pasando al slide, puedan bendecir esta misión. Y como a mí me gusta probar lo que Dios a mí me ha hablado, ahí están los emails de los misioneros, de los pastores, que me dicen cómo va la obra, cómo van esas donaciones, y qué se están haciendo con estas cosas. Puedes salir pasando al otro lado. Para concluir, les digo algo, Inglés, y a Ejército de Salvación. Les puedo decir, y he visto, en sus lemas, en inglés, dicen, Estén for today, hope for tomorrow. Ese es uno de los lemas en inglés, de ustedes, Ejército de Salvación. Dando fortaleza hoy, y esperanza para el mañana. Doing the most good. Haciendo el mayor bien. Trabajando para dar lo mejor a la comunidad con excelencia. Pero, ¿saben? Eso no es fácil. Ejército de Salvación. Para que esto suceda, y para hacer las mayores cosas con excelencia, a veces, se tiene que pagar un precio. Amén. Y un precio caro. Amén. Hay que venguar en muchas cosas. Amén. Pregúntale hoy al Señor, ¿qué tú tienes que venguar? Amén. Moisés, Moisés, nació en una estirpe de Faraón. Moisés nació, creció, con los mejores honores. Y tuvo que renunciar. Tuvo que menguar. Para que el Señor creciera. Para que Jesucristo hiciera the most good. Doing the most good. Para que Jesucristo hiciera lo mejor en su vida. Lo mejor en Moisés. ¿Saben? Yo no conozco mucho este barrio que ustedes ven aquí, ni su esposa. Pero siento como Moisés. Ellos tuvieron que pagar un precio. Ellos tuvieron que renunciar a sus trabajos seculares. Ellos tuvieron que renunciar a muchas cosas. Cosas que para el hombre son locura. Pero que para Dios habrá cosas tremendas. Amén. Cuatro veces la compañía. Gracias. Quiero que te pongas de pie. Gracias. Si hoy tú quieres que el Señor empiece a venguar en tu vida para que crezca Jesucristo en ti, en tu obra misionera. La misión empieza aquí, hermano. No sueños con internet, cosa que empieza tu visión. Pregúntale al Señor, Señor. Dime en qué hora quieres que yo crezca. Y dime en qué hora quieres que yo renuncie para que tu estatura esté en mí, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y Señor, yo quiero que tú, Dios mío, crezcas en mí. Si hay algo que te estorba, algo que tú crees que no le sirve al Señor en su obra, yo te invito, pasa por aquí. O si sencillamente tú quieres crecer en la obra, si tú definitivamente quieres servir, no es en vano, ven acá. Ven. Ven en esta hora. Permítete al Señor y te transforme, te montee. Permítete al Señor y trae esa gracia en ti. Que así como Moisés pidió la gracia del Señor, ven, ven, ven. Ven a pedir la gracia a ti. Ven a pedir esa gracia para hacer lo que Dios quiere hacer en ti. Cosa de verdad.